Soy María Susana Tapia Larcón, tengo 27 años y vivo en Tecama, Estado de México. Soy ingeniera agrónoma en producción y me dedico a comercializar y a producir alimentos orgánicos. Los alimentos que produzco son hortalizas, como pueden ver estamos ahorita en el huerto y los alimentos que comercializo están en mi tienda orgánica. Los invito a pasar. Bueno, ya estamos en mi negocio. Aquí tenemos diferentes productos, los cuales vienen de diferentes productores, todos con el mismo giro que es lo orgánico. Al ser orgánicos están libres de químicos y de pesticidas, lo que los hace diferentes a un alimento convencional. Todos los productos que se encuentran en esa tienda cuentan con un certificado, que a nivel nacional es reconocido como el mejor certificado de los productos orgánicos y que a diferencia de otras tiendas, esos productos tienen una mejor calidad. Dentro de los productos que comercializamos en mi negocio, están los de origen vegetal, que son hortalizas que se cosechan todas las mañanas y que también tiene la oportunidad el cliente de venir cosecharlas, conocer cómo se cosechan, conocer cómo se producen esas hortalizas y por qué no traer a sus niños a vivir esa experiencia. Tenemos también harina. Las harinas las manejamos de coco, de trigo integral, tenemos frituras de amaranto, algunos productos como mermeladas de nopal, algunas galletas, pastas integrales, frijol, huevo, sal marina y lácteos. Este negocio lo elegí porque es realmente importante que la población consuma alimentos que le causen un beneficio a su salud. Y esto es una alternativa para todas aquellas personas que necesitan consumir alimentos puros que sean orgánicos. También es una buena oportunidad porque en mi región no hay ningún negocio parecido. El sueño de mi negocio a cinco años es de que sea reconocido nacionalmente y poder duplicar y duplicar ese negocio hasta lograr hacer una cadena de tiendas en donde la gente tenga más accesibilidad a esos productos y que esas alternativas realmente sean buenas y benéficas para toda la población. Ahora que ya conocen mi negocio y que saben que estoy apoyando a otros productores locales, los invito a que ustedes también consuman los productos de su región ya que esos productos son producidos bajo condiciones muy estrictas y que no les van a hacer daño ni a ustedes ni a su familia. Muchas gracias.